Mira, el tiempo pasa y me robó gente querida Pero guardé muy bien los sueños que tenía Corriendo el riesgo voy cruzando por mi vida Y aunque no entiendas es mi única alegría Hago poesías y no me olvido de la guerra en piedras frías La escarapela, el brazo, la paz, yo lucía Y frente a casa algún buque inglés un día De haber sabido ciertas cosas, lloraría Y haber sabido ciertas cosas, lloraría Oh no, hoy la rutina Ya puedo adelantar parte de tus días Y sin querer me dio mi frase preferiría Quizá la muerte sea más la prueba que la había Si no supieran tantos muertos vivirían Si no supieran tantos muertos vivirían Si no supieran tantos muertos viviría Ya no me gusten más, yo no estoy donde querían Me saturó la información que me envía No quiero repetir tu historia con la mía Ya no me busquen más